Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roblox Veal y todas las buenas vibras para cada vuelta y vamos a arrancar con la señal de costumbre de XT Labs vamos a hablar en este video sobre la apreciación de lo que ha sido la categoría abierta del juez Taylor Mannion, vicepresidente de la MPC y la MPC próximamente seguro será el presidente de todo esto, también es juez, uno de los jueces principales les explico lo siguiente cómo va a suceder todo, él habla, yo repito y doy un punto de vista entonces bueno vamos a arrancar con el video inmediatamente para no hacerlo tan largo hi everyone Tyler Mannion here MPC and IPB pro league vice president and today we're gonna go over the men's open bodybuilding for the Arnold Classic this review video is brought to you by uprising powered by mid 45 so let's get into it so first we'll go over the top two hottie and samson now normally a lot of shows I would go pose by pose but at this show we don't really need to go pose by pose hottie had a pretty clear victory this past weekend it was probably the best pero esta es la razón que ha dicho el juez, este fin de semana se presentó un Jaddy Chopin pudiese en su, es también mi opinión personal amigos y también él lo está diciendo, muchas personas lo dicen pero así con un poquito de recelo en el sentido de que no quieren darlo con seguridad esa opinión o no quieren darla de que esta ha sido la mejor versión de Jaddy Chopin, que es lo que sucede con el, la competencia de esta Vancouver Pro año 2019 donde se dice que es una de las, de los condicionamientos más brutales que ha presentado Jaddy Chopin en toda su carrera, hay un problema allí amigos y es el siguiente, Jaddy Chopin no tenía el tamaño que posee hoy día en esa competencia en el cuerpo, pero recuerde que él estaba haciendo la transición de la categoría 212 libras hacia la categoría abierta, más tamaño muscular, más complicado descondicionarse, no va a dar una, lo que es una recapitulación pose por pose porque la dominación de Jaddy fue extraordinaria, pero tengan en cuenta que este fue el mismo wey que dijo después del evento del Mister Olimpia que Jaddy tenía un problema en la pierna derecha, perdón si derecha de él, izquierda de nosotros, esa descompensación había hecho que bueno perdiese unos puntos allí, también estaba hablando de lo que es los niqueosurales y ciertas cosas en la parte superior del cuerpo, pero más nada, vamos a seguir entonces escuchando lo que dice el juez aquí todo, apunto, muscularidad, cortes, lo que es el condicionamiento impresionante está diciendo que Jaddy debe mejorar para el Mister Olimpia lo que es la parte de trasera de su pierna, amigo, yo les digo lo siguiente, es una opinión personal, si hay simplemente cambia un poquito lo que es la manera de posar el perfil de pecho y también el perfil de tríceps, tratando de llevar la pierna en otra posición, la que está del lado contrario hacia nosotros, tenga la seguridad que se viese diferente, he dicho eso anteriormente me pareció un extraño que tiene el mismo coach de Chris Bonset y de Derek Lund, por tanto Dennis como Chris Bonset, ellos posan de la manera como yo sé lo que estoy diciendo en este momento, pero Jaddy pega mucho las dos piernas y al pegar las dos piernas no se ve tan denso como debería. Dice que también tiene que mejorar lo que es la llenura de su pecho, está un poquito plano, pero a pesar de lo plano que está, tiene unas estiraciones musculares tremendas. Amigos, yo les digo lo siguiente, es complicado, el juez quiere ver a un culturista perfecto, ojalá eso se pudiese hacer, pero eso no es tan sencillo así como él lo ve, él quiere un Jaddy Chopin por todos los lados impecables. En el caso de Samson Dauda, vean el físico tremendo que tiene, pero le falta acondicionamiento, pero está comenzando a tener un problema con la zona media, a pesar de que es bastante pequeña, no respira por el pecho, es una cuestión de aprendizaje amigo, respirar por el pecho, respira con el abdomen, entonces cuando empieza a respirar con el abdomen, se le dilata el estómago, pero él lo dice más adelante cuando comienza a hablar de Samson Dauda. En ese vacío abdominal de Jaddy, yo no sé si el vacío abdominal de Jaddy sea el vacío más brutal que tenga un competidor en la categoría abierta, observa cómo se le sale un poquito la barriga a nuestro amigo Sanzo. Claro, porque es extremadamente enorme, amigos, pero él puede mejorar eso tratando de una u otra manera lo que es corrigiendo cómo debe respirar él. Es lo que está ahora comenzando a hablar de Samson, el condicionamiento, no lo está teniendo lamentablemente como él espera, tiene que seguir trabajando para ello. Dice lo siguiente, si nuestro amigo Samson llegase a tener un condicionamiento un poco superior a lo que ustedes están viendo en este momento, obtengan la seguridad que va a ser imbatible, pero un condicionamiento usted sabe a qué me refiero yo, ¿eh? Bueno, él dice que tiene todavía dos semanas para poder seguir trabajando, sería ya menos en este momento, no, no sé mal, es como diez días, amigos, para poder mejorar ese condicionamiento para el árbol clásico del Reino Unido. Está hablando que sus pectorales, hombros y espalda, show por show están mejorando, dice que esta es una mejor versión aún de la que él vio en el Mr. O'Lean Unido. Lleva su condicionamiento a otro nivel, va a ser imbatible. Estamos hablando de lo que es la cuestión de la respiración, amigos, no respirar tanto por el, ¿cómo se que es? Saben, seis sesos fáciles, es el tamaño muscular que él tiene para respirar apropiadamente, tiene que practicar pero muchísimo, eso se puede corregir practicando yoga, amigos, sí, pero no es practicando yoga por practicar, haciendo sesiones diarias de respiración para poder mejorar ellos, eh. Very small midsection for how big he actually is, but it needs to be controlled the whole entire time while he's posing. He just needs to keep working on putting all these things together. Once he does that, everybody needs to watch out. Now, in third place, we had Rafael Brandao. Bueno, ya habló de Jadí Chopin y Sansón Dao, ahora va a hablar de Rafael Brandao. Es impresionante todas las cosas que hizo de Rafael Brandao, por eso que yo voy a dejar que se mueva un poquito, porque ya lo viste en el video, amigos, antes de traerse a ustedes, lo viste mañana temprano. Dice que le llama mucho la atención que no le vea a Rafael Brandao ningún fallo ocular, que normalmente eso no lo ve en los culturistas, en el sentido de que si pudiese criticarle algún grupo ocular sería los, qué fue lo que digo, los aductores, pero de resto es uno de los mejores físicos que él ve en la actualidad a lo que se llama estar completo. El tamaño también lo mejoró muchísimo. Entre dos años valió la pena y eso es lo que yo les estaba diciendo ustedes, Brandao posiblemente en una foto de un video se vea pequeño, pero ya entonces uno lo ve sobre la tarima, lo ve diferente. El juez principal hablaba mucho de lo que es Jadí sobre ciertas partes en su cuerpo, ahora lo ve de otra manera. Todo va a depender cómo vayan transcurriendo las cosas y él lo que es la puesta a punto sobre la tarima es más importante que cualquier otra fotografía que podamos ver o cualquier otro video de un corpeteor caminó hacia un evento. El balance muscular es impresionante según el juez y lo pequeña que tiene su cintura. Dice que el sábado lo pusieron al lado de Samsung con esa misma intención, querían ver qué tanto había mejorado y ustedes pueden ver una diferencia cuando Samsung es un culturista bastante grande muscularmente, obsérvenlo al lado de Brandao, Brandao no se ve pequeño en el lado de Samsung. Yo diría que definitivamente está bastante cerca. Ahora mismo puedes ver la diferencia en la tamaño y la densidad cuando estaba al lado de Samson y por supuesto que va a estar al lado de los demás que son más grandes, pero realmente mantuvo su propio. Parece que un año o dos de hacer exactamente lo que ha hecho y continuando en ese camino para ser extremadamente peligroso. Y una de las razones por la que es extremadamente peligroso es porque para un corpeteor esto es muy raro, pero no tiene posees malas. Va en camino a ser un culturista muy peligroso porque es algo extraño en su físico, en todas las poses que él hace, no tiene un grupo muscular que sea débil. No hay una pose que se vea que lo ha hecho, que tú dices, sí, ¿sabes qué? Probablemente tiene que decir que va a perder esa pose a alguien. Cada pose es extremadamente fuerte, lo que simplemente no pasa. Una cosa que realmente necesita trabajar es añadir más aductoras a su pierna. Como puedes ver, sus quads son más grandes que los Hotties, pero los piernas tienen más width debido a su desarrollo de su aductor. Estoy comentando que las piernas de Brandao, bueno, no sé, amigo, lo que pasa es que visualmente no le he prestado atención a ellos, son más grandes que la de Hattie. Lo que pasa es que la de Hattie, como tiene mejor desarrollo en los adoptores, se le ven más grande de lo normal. Posiblemente tendría que prestar atención, pero no sé, amigo, yo no lo veo de esa manera. Si es cierto, es cierto, las tiene más grandes. Lo que pasa es que recuerda que Brandao ha habido un 80, Hattie ha habido un 68. Pero Hattie tiene muchas piernas. Pero aquí, aquí a ojo, a ojo, sí es cierto lo que dice el juez. Está más grande las piernas de Brandao. Pero claro, tiene los cortes de madurez muscular que tiene Hattie. Just needs to keep continuing on that path. A little bit more fullness to the chest. A little bit more density to the back. Bringing these things up, all in proportion with each other, is gonna make him a very, very big contender in the next couple of years. In fourth place we had John De La Rosa. This is definitely the best John that I can remember seeing. John De La Rosa dice que ha mejorado bastante. Le parece que es la versión, la mejor versión que ha visto de John hasta este momento. John le falta mejorar un poco el tamaño muscular en overall para poder ser más competitivo manteniendo ese condicionamiento. Pero a pesar de todo, bueno, vemos a un John De La Rosa que ha vuelto. Quedó en cuarto lugar. A pesar de que sí. Lo que pasa es que la diferencia de tamaño es bastante grande con Akin. Si Akin hubiese llegado a la preselección, como llegó a la final, tengan la seguridad que hubiese quedado de cuarto lugar y no nuestro amigo John De La Rosa. Back when he was competing, you know, five, six years ago and making the Olympia. This conditioning on Friday night was perfect. He was extremely condition, but also extremely full. Now John is a little bit on the smaller side, especially in this lineup with some of these guys. But on Friday night, it did not look like that with how he was presenting himself. His back looked deep and dense. From the side, he was very full and also very conditioned. He was holding his own with everybody, and that's the reason why he was in fourth place on Friday night. On Saturday night, it looks like he spilled over just a touch. Not too bad, but just a touch. And that was the reason why he wasn't in the final four, final four call out with the guys and Akin. But overall for John, he just needs a little bit more overall size. He can really focus on the legs, especially from the front. He can bring the legs up. He needs more to his quads and needs his legs to take out more space in that front pose. His side legs pretty solid from the back. His legs can also be a little bit bigger as well. His back, when he's not on, he still can add more depth to his back. I think that should be a focus because... He practically said that he has to improve the overall body of his body. But what happens is that... He doesn't want to say things fast. But if he, instead of saying... As you saw on Friday to Saturday, there was definitely a little bit of a difference. But overall, the improvement even from the show is like... Last year that he did is crazy and he's definitely on the right path. I want to mention... Akin Williams, who actually ended up in sixth. But as you guys see, we judge both nights. And we judge both nights based on what we're seeing. Akin... I think that in the case of Akin, well, who is this because... I think it's better in comparison with the pre-selección. But he's explaining... Amigos, this of... Valorant to the culturist in the pre-selección and in the final... Parece that no siempre se da. Or it seems that they simply want to make us think that it's that way. Amigos, I've heard a lot of times... A person in a pre-selección, like in the case of Hadi, Yagano. Now, no les puedo decir... Si realmente las otras posiciones se tengan de la misma manera. Estos dos jueces trabajan de una forma bastante extraña. Yo no sé si se han dado cuenta que cuando hay 15... Más de 15 competidores, después del puesto número 15, todos son 16. La razón, eso es mucho trabajo y por eso que no se saca la cuenta de cada una de las posiciones de los competidores que han participado. Yagano estaba en 7th place, en friday. No lo sacó, estaba definitivamente fuera. Y... Ya sabes... Todo lo que no se sacó para él en friday. Así que estaba detrás de James y Anton en friday noche. En sábado, salió y su condición fue completamente diferente. Esto transformó su physique, como Akeem es un hombre muy grande. Así que... Está aplicando, bueno, todo lo que ocurrió. Estaba hasta detrás de Antoine Rallián y no sé quién más nombró allí el juez. Pero, dice que mejoró tanto que eso hizo que quedase en sexto lugar. Y es lo que yo le estaba diciendo. Eso va a depender mucho de lo que es el cuerpo de la persona. Y también todo lo que está haciendo el coach para tratar de que el competidor se muestre de mejor forma que la... Para tratar que el competidor muestre de la mejor forma que el día anterior, pero en ocasiones hizo Fyde. Esa es la realidad. Pero cuando miras a Akeem con John, en mi opinión, aparte de las dos posas de atrás, Akeem vio a John en todas las seis otras posas. Akeem también fue adelante de Anton y también fue adelante de James en sábado. James Bollinger. Estaba también delante de Akeem y Akeem en los pasos. Corián y se puede. Entonces, Akeem fue un cuarto lugar claro en el sábado. Sin embargo, debido a la escena en el sábado, y a lo largo de John y James, ambos fueron frente a él. Él solo fue capaz de saltar desde el sábado hasta el sábado. Así que es una lección de la que no puedes conseguir realmente salir en una noche. Tienes que estar en las dos noches, y tienes que realmente salir al menos una de las noches. Así que Akeem podría haber saltado más alto si no estuviera tan bajo en el sábado. Pero yo pensé que el sábado de la noche ha parecido muy bien. Es lo que dice el juez, que ellos quieren que el competidor las dos noches, que se vaya a hacer el evento cuando es de dos noches, estén al punto. La principal cosa para Akeem, y siempre ha sido, es que seguir llevando su back up. Ahora, creo que su backlight spread ha ido un poco mejor. Él está abriendo. Quiere que Akeem mejore la espalda. Amigos, yo tengo viendo a Akeem desde hace bastantes años con ese tipo de espalda. Está inexistente en lo que es la parte baja, y los dorsales son cortos porque eso es genético. El juez dice, o le parece que esta es la mejor forma que ha presentado a Akeem, nadie lo veo de esa manera. Akeem se presentó en el 2019 en el Miterolimpia, quedando de sexto lugar, y se veía muchísimo mejor de lo que se ve aquí. Bueno, aquí está lo que es la recapitulación de lo que ocurrió, el punto de vista del juez, se despide como siempre, robo a los pedales con la señal de XT Labs y la señal de costumbre, paz y amor del universo. Los ilumine, hasta luego. Esteazostes. 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 CC por Antarctica Films Argentina